Hoy venimos con un apunte anatómico que es contaros dónde se encuentra la grasa de bichat o la bola de bichat. Fijaos, muchos de vosotros pensáis que está aquí y que forma el desdibujamiento que se conoce como cococha a nivel de la línea mandibular. Pues no, está aquí arriba, en la zona centrofacial. Fijaos que cuando quitamos la bola de bichat lo que hacemos es un adelgazamiento a este nivel, como esto que os muestro. No tiene nada que ver con la cococha mandibular. Por tanto, muchos me preguntáis si quitando la grasa de bichat recuperamos este contorno y la respuesta es no. La bichectomía vale para adelgazar la cara.